Los neoliberales Los neoliberales dicen que en el trabajo hay que tener la mente de un tiburón, nada de un marrajo trabajar sin descanso y no tener piedad mi mentalidad distinta, soy más como un lenguado yo me pego yo ahora sin que mi F me vea acotado puede reinar Foylan, según una teoría si al parecer renuncia a la honor al trono y después Sofía a mí me encantaría que eso llegue a ocurrir tan solo para que cuando falte Felipe VI se haga por fin real eso de que ha rey muerto, rey puesto Nunca voy a olvidar Nunca voy a olvidar el nombre del cirujano que me operó de joven de mi primosa y como era mano me dijo no te asustes que lo suelo bordar por eso siempre recuerdo a ese doctor González porque en la cabecita de O bordada su inicial Se ha hecho un estudio sobre la calidad del seme y al parecer en Cádiz es donde menos pureza tiene pero mi amigo dice eso a mí me da igual yo me lo trago aunque sea su calidad horrorosa si uno bebe Cruzcampo vuelve a tragarse ya cualquier cosa Lo del semen de Cádiz Lo del semen de Cádiz es más que preocupante porque han investigado y los resultados son alarmantes nuestro permatosoide es uno más de aquí le cuesta mucho moverse cuando hay un sacainete dice que no va lo culo como no sean patinetes Dicen que este gobierno es todo un Frankenstein porque está conformado por muchos grupos como sabéis la cabeza es el PSOE y su tronco es su mar los brazos los catalanes los vascos son las calles y claramente el tranco está en el culo de todos los fachas de quien muera a bien de género que ellos me alegren y que los herreros me arruen y que aniquilen hasta el mitoquile con la cara esa ni que ellos prescindan de miedo a los lindas obertan en tongo los que ellos profundos solo es de pachalos porque son pachalos y no tienen remedio yo los quitaba del medio yo los quitaba del medio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!